Cada paso es un avance hacia el futuro. ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? A nosotros nos impulsa la fe, el amor por la enseñanza y la innovación. Formamos ciudadanos conscientes, protagonistas de sus propias vidas. Aquí los sueños cobran alas y los valores se convierten en legado, preparando así a la generación que cambiará el futuro. Desde inicial a secundaria, contamos con inglés con certificación internacional, portugués, deportes y un constante aprendizaje en valores y desarrollo personal. Para nosotros, cada alumno es único y cada historia es especial. Colegio y Liceo Santa Rita. Corazones inquietos. Inscripciones abiertas 20-25. ¡Te esperamos!